¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta el mío. Con el importante pensador latinoamericano, Miguel Rojas Mix, pensaremos, reflexionaremos críticamente acerca de esa idea de América y todos los desafíos que están para adelante en esta tierra que nos une. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Por favor. Vamos. Hay muchos. Tienen miedo de tomar el metro, incluso. Algunos. Gente publicado, ahora lo voy a tratar de publicar de nuevo. ¿Y usted tiene una editorial que lo publica aquí? Se publicó en España y en Buenos Aires. Profesor, en primer lugar decirle que es un tremendo privilegio contar con su presencia en esta universidad. Una institución pública llena de sueños, de esperanzas, de triunfos y también de derrotas. Quería partir esta conversación retornándolo a esa idea primaria que lo animó a escribir Latinoamérica acerca de nuestro continente. ¿Cómo nace, cómo surge esa inquietud que después lo marca para el resto de la vida? Bueno, para mí, desde luego, es un placer y un honor volver a esta universidad donde se inicia mi vida académica. Aquí yo fui director del Departamento de Historia, prácticamente lo creé y luego ya tuve que partir a Alemania y ahí cambió mi vida de alguna manera. Justamente fue en Alemania en que me planteé el problema de escribir sobre América. Yo, cuando fui catedrático acá en Valparaíso, era mi cátedra de Historia Antigua. Yo trabajaba sobre los poemas homéricos, trabajaba sobre el mundo griego, el mundo romano, etc. Y con esos antecedentes recibí una beca, que fue la beca Humboldt, que me permitió partir a Alemania. Pero cuando llegué a Alemania, de pronto me dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo acá? ¿Qué tengo yo que ver con el mundo antiguo cuando esta gente que trabaja acá tiene más documentos, sabe más que yo? No, lo mío es América. Y entonces comencé a trabajar sobre algo que me motivó en Alemania, cuál era la imagen de América que tenían los europeos. Y a partir de eso hice una larga investigación en museos a partir del Renacimiento. Desde los primeros dibujos que ilustraron, por ejemplo, las cartas de Dan Cortés, como fue la Ciudad de México, y descubrí que era el Durello el que había hecho el grabado. Y empecé a ver, no sé, cómo se empezaba a representar América en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, donde llegan los pintores alemanes como Rugiendas en Chile, que van prácticamente a repertoriar todo lo que es la vida cotidiana. Van a vivir dentro de ese mundo y van a dar una iconografía nacional, puesto que, sin lugar a dudas, que el grabado y el dibujo que hizo Rugiendas sobre la Plaza Mayor es la mejor visión que se puede tener de lo que era una plaza que se llama ahora la Plaza de Armas, que era la Plaza Mayor. Bueno, y a partir de eso se fueron encadenando cosas. Después de esa primera visión de cómo nos miraban, cómo nos veían, cómo nos comprendían a través de los siglos, me planteé el problema de cómo nos veíamos nosotros, cómo los latinoamericanos nos entendíamos, cuál era nuestra identidad. Y empecé a descubrir que tampoco había una única identidad. Había una identidad de latinoamericano que era genérica, que se manifiesta desde el siglo XIX en Chile, es decir, en grandes escritores chilenos. Y, en segundo lugar, no es cierto que esa identidad estaba, de alguna manera, matizada por una serie de temas que correspondían a la identidad de cada país. Por ejemplo, así como había Latinoamérica, que era una identidad genérica, había Afroamérica, había Indoamérica. Entonces, que tenían otras perspectivas, pero que coincidían con el sentido profundo de lo americano, pero desde una perspectiva distinta, que era la perspectiva, no es cierto, étnica. Bueno, y trabajé un segundo libro que se llama Los Cien Nombres de América, que en realidad el nombre no era Los Cien Nombres de América en su origen. Porque cuando yo, yo estaba en Barcelona en una ocasión donde tenía el editor, había terminado el libro, se iba a editar, y tomé un taxi. Y el taxista me dijo, pues usted no es de aquí, me dijo. No, no, le dije, yo soy del otro lado del mar, le dije, yo soy de América Latina. Ah, me dijo, de eso que descubrió Colón. Bueno, y entonces, a partir de esa frase, el libro mío se llamó Eso que descubrió Colón. Pero el editor no me lo aceptó. Me aceptó que fuera subtítulo, pero no que fuera, no es cierto, el título del libro, que yo quisiera haberlo puesto como título principal. Bueno, y en ese deambular, no es cierto, entré en otro tema, que era un tema teórico. Es decir, ¿cómo se configura este imaginario nacional? ¿Cómo se configura este imaginario continental? Y me di cuenta que había toda una dimensión a trabajar que los historiadores generalmente no hacían, que trabajaban con fechas de nacimiento, es decir, con fechas. Y me di cuenta que el estudio documental llevaba la fecha, pero que la imagen ponía la carne. Y lo que a mí me interesaba era eso, era ver al hombre, era ver al proyecto que estaba detrás, era ver cómo funcionaba con ese concepto, era ver cómo se movía, cómo debatía, cómo pensaba, etc. Y entré a trabajar ya metodológicamente el tema del imaginario, que es un libro, no sé, que se llama El imaginario, civilización y cultura del siglo XXI, donde desarrollé mi método. ¿Cuáles son esos elementos centrales que marcarían esa identidad muy heterogénea de esta América y que usted pudiese considerar relevantes, como que han marcado esa idea presente en las imágenes, por ejemplo? Bueno, sin lugar a dudas que un elemento relevante es la lengua. La lengua nos une, incluso con el portuñol, que es una forma de llamar al portugués de los brasileros. Y luego, dentro de eso, sin lugar a dudas, hay toda una historia. Esa historia que es la historia, digamos, de la conquista, la historia colonial, que genera un modo de vida, que genera un modo de pensar, que hace que haya en el siglo XIX una continentalidad mayor de la que hay ahora. Por ejemplo, Sarmiento escribió el Facundo en Chile, y luego es el gran libro fundador del siglo XIX en Argentina. Y yo creo que esos son los elementos fundamentales, ese concepto de comunidad, ese concepto de americanía que es muy fuerte. Y luego la identidad se refleja en muchas cosas, incluso en el mundo del deporte, en el fútbol. La nacionalidad argentina, la nacionalidad uruguaya, pasa por Maracaná, pasa por el gran triunfo de los uruguayos en el fútbol. Es decir, hay toda una temática que son temáticas que van galvanizando un pueblo, que lo van uniendo, que son a menudo símbolos de orgullo, de orgullo nacional. ¿Usted ha visto mutaciones en este último tiempo a propósito de proyectos políticos, por ejemplo, en algunos casos inconclusos, como por ejemplo el proyecto bolivariano, más reciente, lo ocurrido en Cuba, por ejemplo. ¿Cómo usted ve que esa identidad puede ir también viéndose afectada por esta idea de la postmodernidad, una cosa más líquida, más divisora que comunitaria? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, digamos que, sin duda, hay tránsitos difíciles. Y, por ejemplo, el tránsito de lo que fue la Revolución Cubana, que fue una ilusión desde muchos puntos de vista, pero que poco a poco el proyecto se desgastó. Se desgastó, ¿no es cierto?, y terminó siendo un proyecto criticado porque se empezó a perder, por ejemplo, la vida económica, fue muy difícil mantener a esa sociedad en un estado de penuria muy grande. Fue una complicación. Y lo que yo creo es que todo es evolutivo. Las cosas se desarrollan de una determinada manera, luego terminan siendo no necesariamente como fueron planificadas, sino que surgen elementos... Hay siempre el imprevisto en la historia. Y el imprevisto no se puede... Como es imprevisto, no se puede contar con él, pero normalmente modifica ciertos aspectos de la vida, incluso creyencia. Entonces hay toda esa dinámica social que va reanudando la preocupación por el país, va reanudando y remodelando el concepto de identidad, y va transfigurando muchas imágenes y figuras. Usted también formó parte de un movimiento muy importante antes de las dictaduras militares que azularon Latinoamérica, también junto con otros pensadores. Usted recordaba esta mañana también, por ejemplo, a Eduardo Galeano y otro pensador extraordinario. ¿Qué tan presente está esa forma de concebir el conocimiento en instituciones como esta? La universidad pública, por ejemplo. Bueno, la universidad pública, en primer lugar, para mí, es una gran reivindicación que no se puede dejar de lado. Yo no creo que haya un país que sea democrático si no tiene educación gratuita y salud gratuita. Son dos requisitos fundamentales. La democracia en este país comienza a debilitarse porque realmente al transformar la educación en mercado, transformar la salud y mercantilizar la salud, van en contra de lo que yo entiendo por democracia. Esa es la primera cosa. Ahora, en ese sentido hay que saber que dentro del avatar de la historia, de los cambios y la... Es decir, todos esos conceptos son conceptos que se cristalizan en concepciones políticas. Es decir, que no pensamos de la misma manera, según si uno es socialista, que si es una persona de extrema derecha o con matices, porque hay muchos matices en la política. A veces el centro se pasa más hacia la izquierda que la izquierda misma, a veces la izquierda pierde vigor, a veces la derecha se pone más dura o menos dura. En fin, dentro de una apertura al diálogo, que yo creo que no hay que cerrarlo nunca, hay que saber que las ideologías, ¿no es cierto?, se discuten y se remozan y se redefinen incluso. Estamos precisamente, y le comentaba, la América Latina antes de la dictadura militar, desde un movimiento social mucho más visible, por lo menos, ¿cierto?, tenemos acá de fondo algunos militares quemando libros, los primeros meses de la dictadura militar. ¿Cómo recuerdas a América Latina anterior a...? Anterior a la dictadura. Anterior a, claro. Bueno, en primer lugar, debo decir lo siguiente, yo por ejemplo, creo que Chile es un gran creador de América Latina. La gente no lo sabe, y yo escribí sobre eso, ¿no es cierto?, y tuve muchas dificultades en Francia cuando lo escribí. El que inventó la idea de América Latina es un chileno, es Bilbao. Se le ha tratado de decir que no, que fueron los franceses, etc., pero yo demostré que era Bilbao. Y como no me pudieron comprobar que no era Bilbao, porque mandaron a todos los estudiantes que hacían tesis a buscar en las revistas para ver si alguien había hablado de América Latina antes que él, terminaron teniéndome muy poca simpatía, porque yo desmontaba el mito, ¿no es cierto?, de que Francia había creado todo el pensamiento latinoamericano, que es una de las cosas subyacentes a menudo en su concepción de América Latina. Y luego, esa América Latina, para mí, es una América Latina que es particularmente rica en el siglo XIX, donde hay un concepto de unidad muy fuerte. Y en ese sentido, la literatura es considerada como la gran, lo que va a galvanizar esa identidad. En la literatura nos reconocemos todos, porque, digamos, las cosas como son. Es verdad que García Márquez es colombiano, pero yo me encuentro, ¿no es cierto?, en su literatura, es decir, mucho mejor que cuando leo un alemán, o cuando leo, es de verdad también que Borges se dice que es universal, pero también en el mundo. Entonces, esa multiplicidad que tiene América, en que se enfrentan diversas concepciones del mundo, sin embargo, tiene una identidad. Es basada lingüísticamente, pero también es una identidad de lo cotidiano. De alguna manera, lo que se refleja en García Márquez, lo que se refleja en Borges, siendo dos cotidianos muy distintos, un cotidiano intelectual, ¿no es cierto?, y un cotidiano férico, prácticamente, en García Márquez, sin embargo, es nuestra identidad, ¿no es cierto?, americana. Pensar en esa América negra, esa América de muchos colores, de muchos sabores, de muchas tonalidades, es también juntarla con una obra trascendental para el pensamiento latinoamericano, que es América imaginaria, del profesor Miguel Rojas Mix, y que vamos a revisar poéticamente en la siguiente pieza. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Son miles de imágenes de una América imaginaria empugna, fraguada desde el poder, para sentar una inferioridad instalada a nivel estructural. Pero aquí estamos, habitándonos, libres de prejuicios y de miedos, volviéndonos a imaginar, pero esta vez desde nuestro lugar, el continente latinoamericano. ¿Qué pasa cuando usted visita y revisita esa imagen, esa figura, esos monstruos que aparecen en las páginas que usted reúne en esa magistral obra? En primer lugar hay que saber cómo trabajo. Yo trabajo sobre la imagen. La originalidad mía es que en vez de trabajar sobre los documentos, que yo siempre digo proveen cifras, fechas, etc. Yo trabajo sobre la imagen porque la imagen me muestra más, me muestra la vida, me muestra la forma de ser, me muestra una cantidad de cosas. Y para trabajar sobre eso tengo un banco de imágenes, tengo dos bancos de imágenes, donde tengo más de 100.000 imágenes. Entonces, por ejemplo, yo pongamos que hay un tema que yo no he trabajado, pero que tengo el imaginario listo para hacerlo, que es el entierro del angelito. Entonces yo me quiero hacer un ensayo sobre el entierro del angelito y tratar de mostrar lo que es porque es un problema muy complicado. Es decir, los antecedentes del entierro del angelito solo se dan en América Latina y no se dan en Europa. Yo no he logrado encontrar todavía sus relaciones. Entonces, yo lo que hago, abro mi catálogo de imágenes, pongo entierro del angelito y el ordenador me busca todas las imágenes que tengo y a partir de eso escribo. Podríamos compartir esa idea del entierro del angelito que también lo damos como por conocido, ¿cierto? Por supuesto, en general. ¿Usted nos podría definir, sería un honor conocer en su propia voz esta idea del entierro del angelito? Bueno, yo no tengo ni idea del entierro del angelito. Tengo una imagen del entierro del angelito. La imagen. Porque yo viví el entierro del angelito. Cuando yo era niño, cuando digo niño, cinco o seis años, yo vivía en Potrerillo, que era una mina de cobre. La mina de cobre estaba dividida en tres sectores, tres poblaciones distintas. Una población era la de los gringos, donde el whisky corría sin problemas, etc. Otra población era la de los americanos, dividida en dos, la de los empleados y la de los obreros. En la parte chilena, o americana, en este caso, que era Potrerillo, estaba prohibido el alcohol. Mientras que en la otra sí se podía tomar el whisky a discreción. Y en la parte de los obreros, las condiciones de vida eran más complicadas, más difíciles y peligrosas. Porque para llegar a esa parte había que cruzar una especie de arroyo, donde corrían las aguas hervidas del cobre blister. Que si un niño se caía ahí, sacaban los huesos. Y nosotros salíamos por arriba de las cuerdas, saltábamos, etc. Y es ahí donde yo vi el primer entero del angelito, que murió un niño, antes de ser bautizado, etc. Lo vistieron con cosas, una población humilde, lo vistieron con un vestido largo, le hicieron una corona. En esa época, las cajetillas de cigarrillos llevaban un papel plateado dentro, y con ese papel plateado hicieron una corona, le pusieron una alita. En fin, y durante dos días se festejó, porque era un festejo en realidad, se festejó el entero del angelito con borracheras bastante importantes. Con decirle que ya, por ejemplo, cuando lo iban a enterrar, porque es el padre que lo va a enterrar, cuando iban a enterrar al angelito no lo encontraban, se había caído una tina de vida, de vino un poco menos. Bueno, y eso me impresionó. Me dejó una huella en la memoria. Y entonces, cuando empecé a trabajar en mis catálogos de imágenes, mis archivos de imágenes, cada vez que encontraba el tema, el angelito lo iba matiendo, lo iba poniendo. Descubrí cómo lo hacían en Brasil, cómo lo hacían en Argentina, los sectores de los barrios afro, que eran distintos de otros, pero siempre estaba presente. Y nunca descubrí si en Europa se hizo alguna vez, que aparentemente no, pero eso ya seguramente va a llegar un especialista en eso, que va a decir, mire, este señor no sabe esto, porque sí. Pero yo en Europa no lo descubrí, pero sí lo he descubierto desde México a Chile y así lo es. Es muy interesante lo que hizo usted, profesor, porque de algún modo, a los 5 o 6 años, ya se adelanta de algún modo el escritor que terminó siendo, el pensador que terminó siendo, con un método tan distinto a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados hoy día, por lo menos en Chile, a ver una producción científica, académica, más vinculada a la idea de cumplir índice, más que el impacto que puede tener la intelectualidad, lo que pueda aportar. ¿Qué piensa usted de cómo está trabajando hoy día a propósito de este quehacer intelectual más asociado a una idea de productividad material? Mire, el tema mío no es ese en realidad. El tema mío es que yo soy muy lúdico y me aburre mucho algunas cosas. Y esto me entretiene mucho. Entonces, esto de encontrar la historia a través de la imagen, para mí es fascinante, por lo que uno puede descubrir, por lo que uno enseña, porque se descubre que finalmente la imagen está asociada a conceptos muy complejos. Así que, algo hablé yo esta mañana de que el neoclasicismo era lo que había generado, un concepto político, democrático y que establecía un equilibrio entre las fuerzas, etc. Así que, por ese camino llegué fundamentalmente a esto y la verdad es que en la medida que trabajo acá, es un poco problemático, porque en la medida que trabajo con la imagen, cada vez me aparecen imágenes nuevas respecto a un tema que ya traté. Entonces, digo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Lo introduzco o no lo introduzco? Entonces, los voy guardando para una nueva edición. Pero es un trabajo constante. Sí, profesor, fuera de cámara también hablábamos de los proyectos editoriales que tiene, bueno, que tiene publicado, pero que pretende devolver a... Bueno, no, no, hay cosas que tengo publicadas que se están reeditando, pero también tengo ahora último, porque yo trabajo, como trabajo así, trabajo simultáneamente sobre varios libros, porque de repente me sale una cosa que tiene que ver con los monstruos y lo pongo en el libro de los monstruos, me sale otra cosa que tiene que ver con la mujer y la pongo en el libro de la mujer, en fin, y así voy construyendo el libro fase a fase, pero de todas maneras en distintos momentos y en distintos temas. Ahora me han llegado más o menos como cuatro o cinco libros que tengo listos, uno sobre la mujer, que se llama Ella, imaginario al sexo fuerte, que es más o menos todo el proceso, ¿no es cierto?, que va de reivindicación de la mujer en todos aspectos, desde la sexualidad para adelante. ¿Con la misma metodología? Con la misma metodología a partir, por ejemplo, de la primera mujer que hablo, es de Lilith. Tú sabes quién es Lilith, que es la primera mujer de Adán, que va, ¿no es cierto?, se queja porque Adán quiere siempre estar arriba de ella porque ella quiere estar arriba de él, va a pedirle a Jehová que le permita tener esta postura sexual, Jehová no acepta y entonces abandona a Adán y se va a seducir a los ángeles. Y tiene hijas de Lilith, que a su vez se lucen a los hombres, y sobre todo en la Edad Media, los monjes tenían mucho miedo de estos personajes que de alguna manera los atacaban en la noche, en los sueños, cuando estaban durmiendo. Y entonces se acostumbraban a dormir con una piedra sobre el sexo. Algunos amanecían con la cabeza rota, pero esa era otra historia. Y así más o menos voy... ¿Sí me hablás también de un libro para niños? Ah, La Tierra de Paloma. La Tierra de Paloma es un libro que hice para niños hace mucho tiempo, que ahora tiene dos ediciones, ahora la quiero reeditar, que es la historia de América contada a los niños, pero como si fueran cuentos, como si fueran cuentos infantiles, pero es contada absolutamente histórica. Por ejemplo, hay un cuento que se llama La Libertadora y el Libertador, que es justo sobre la amante de Bolívar. Hay otro que es, bueno, digamos, sobre Bolívar, que se llama Un revolucionario armado de flores, en fin, etcétera, etcétera. Pero el relato es un relato que está hecho como cuento, pero todo es absolutamente histórico, documentado. Yo le comentaba también hace un momento, en estos viajes que usted hace a Chile, ¿qué le parece? ¿Cómo le toma la temperatura al país, a esta democracia? Usted hace un momento también decía que un país para considerarse democrático debía tener educación gratuita y salud gratuita. En Chile no hay ni salud gratuita y estamos todavía en el tira y afloja para lograr una educación gratuita. ¿Cómo cree que llegó a ser Chile el país que es hoy? Mire, en primer lugar, yo en el Chile de hoy probablemente no podría haber ido a la universidad. Yo vengo con una familia, mi madre era viuda, es decir, trabajaba en empleada, no tenía fondos como para pagarme la universidad de hoy. Y por otra parte, por ejemplo, en Francia, sobre todo en la ciudad uno tiene problemas médicos. Todo es gratuito. A mí me hicieron una operación, como usted ve estos hoyitos en la cabeza, que es bastante complicada, en el mejor hospital francés. Yo tengo un amigo que es médico, que es el rector de la Universidad de Córdoba, en Argentina, que es Hugo Yuri. Y lo llamé a ese Hugo y le dije, mira, ¿cuánto me habría costado esta operación en Estados Unidos donde tú fuiste médico mucho tiempo? Me dijo, no menos de 200 mil dólares. Y me pregunta, ¿y a ti cuánto te costó en Francia? 15 euros. Exacto. Que era una especie de, en el mejor hospital. Entonces, evidentemente que un país que cuenta con eso, tiene un background, tiene un capital, tiene una población que puede vivir mucho mejor que sobre todo cuando la gente está asediada por los achaques de la edad, por ese tipo de cosas, tiene esa ventaja. Y yo creo que realmente la democracia se basa sobre servicios específicos que el Estado le debe al ciudadano. Cuando esos servicios, ¿no es cierto?, son restringidos, cuando son selectivos, sea por el dinero, sea por la clase, sea por lo que fuera, ya estamos en otro proceso que no es el proceso democrático. Y por eso que la Universidad de Chile, en la que yo estudié, era gratuita. La católica no, nunca fue gratuita, siempre fue una... Pero era una universidad para otro público. Entonces yo reivindico eso. Sí, profesor, es particularmente importante su presencia también acá porque trae de vuelta un pensamiento latinoamericanista, que no solamente es suyo, por supuesto, usted ha hecho una contribución, y de otros pensadores más. ¿Qué le desea para ir cerrando a Latinoamérica? ¿Cómo se imagina en Latinoamérica un sueño utópico, una idea maravillosa para pensar este continente mejor y más hermoso para todos? Mire, yo no soy utopista. Yo lo que me deseo en América Latina es que haya cada vez más democracia, que la falta de democracia sea un problema grave, que cada vez se cree un servicio social que alcance más personas, que cada vez se luche mejor sobre la pobreza, que desaparezcan las discriminaciones, sean raciales, sean de género, etc. Esa es la sociedad para mí ideal. De riqueza, no sé, tal vez la riqueza sea lo que podemos llamar el bienestar, es decir, sentirse cómodo, no tener problemas angustiosos cuando tiene una enfermedad, poder mantener a sus hijos a la escuela, a la universidad. Eso para mí es la idea. Lo demás son utopías que no se alcanzan nunca, pero en cambio esto sí que se puede alcanzar. Ojalá podamos alcanzar entonces esos sueños concretos, profesor, agradecerle porque este tipo de conversaciones alimentan el espíritu de la universidad pública, real, verdadera, a ustedes invitarlos a seguirnos en www.uplatv.cl para tener invitados, ojalá tan interesantes como el profesor Miguel Rojas Mix. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.